Bendiciones, mis amadas. Le habla Cristina Soriano. Yo súper feliz de compartir con ustedes esta porción de la palabra. Para ello, vámonos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. Busca tu Biblia. Si no tiene una, te invito a que te compres una Biblia o la descargues al celular. Vamos a ver aquí en el versículo 38, donde habla que Jesús visita a Marta y a María, que eran sus amigas. Ellas eran las hermanas de Lázaro, amigo de Jesús, al cual el maestro resucitó. Dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si no vamos al escenario de Marta, dice que ella estaba turbada y cargada con muchas cosas. Jesús llega a su casa sin avisar, no solamente llega a él, llega con más personas, algunos diez hombres o más. Y Marta quiere servirle, quiere agradarle. Encima que le llegó de sorpresa, pero allá todas las cosas habían que hacerlas. No estaban ya hechas, había que matar los animales. Había que buscar el agua. O sea, muchas, muchas cosas. Pero dice, sin embargo, que mientras Marta estaba cargada y preocupada con muchos quehaceres, ella fue donde Jesús y se quejó porque María lo que hizo fue, en vez de ayudarle, se fue a sentar a los pies de Jesús allá en la sala donde él estaba con las demás personas. Por eso Marta dice que fue y se acercó a él porque ella se sentía justificada. Vemos que ella ni siquiera va donde María, que pudo haberle dicho, María, ven a ayudarme. No, ella fue donde Jesús porque se sintió que Jesús le iba a apoyar en decirle, concha, la verdad, tú estás con muchas cosas mientras que María está aquí sentada. Sin embargo, Jesús la reprendió y la reprendió en amor en el versículo 41. Dice que respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso fue lo que Jesús le dijo. Si no vamos al original griego para entender esta traducción, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? La palabra afana significa estar ansioso, tener una ansiedad excesiva que te distrae de lo importante. ¡Wow! Óigame, señores, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Marta, Marta, te veo que tienes una ansiedad tan excesiva, estás tan cargada que te está distrayendo de lo que realmente es importante. Y le sigue diciendo más, le dice, estás turbada, estás preocupada, es lo que él le sigue diciendo en el versículo, con muchas cosas. Cuando buscamos la palabra preocupada en el original griego significa disturbio en la mente. Entonces veamos este escenario. Jesús mira a Marta a los ojos, la mira con amor. Y Marta es así, me imagino, afanada. Y le dice, Marta, Marta, te veo turbada. Tienes una ansiedad excesiva que te está distrayendo de lo importante. Estás creando un disturbio. Tienes tu mente con mucho disturbio por tantas cosas. Esto fue lo que Jesús le dijo. No sé si ustedes se identifican con Marta. A veces tenemos tantas cosas que estamos tan ansiosos que es una ansiedad excesiva que nos distrae de lo que realmente es importante en ese momento en nuestras vidas. Y Jesús le sigue diciendo, pero solo una cosa es necesaria. O sea, si él le está diciendo que solo una cosa es necesaria porque hay dos cosas. Una es, o decides en tu vida estar angustiada, cargada, con tu mente llena de tantas cosas que te distrae de lo importante, es lo que Jesús le estaba diciendo. O decide hacer lo que hizo María, sentarse a los pies del Maestro y escucharle. Señores, miren este escenario del punto de vista de María. Ya lo vimos del punto de vista de Marta. Del punto de vista de María. María dijo, el Señor está en mi casa y yo no voy a desaprovechar sus enseñanzas. Yo no voy a desaprovechar su presencia por todo el oficio y todos los compromisos que yo tengo que hacer. Yo voy a soltar esto y me voy a postrar a sus pies. Muchas veces el Señor no habla de una y mil maneras. El Espíritu Santo llama nuestra atención. Pero estamos tan cargados y ocupados que le decimos, Sí, Señor, yo sé que tú me estás diciendo que tengo que orar, pero yo lo voy a hacer ahorita. Señores, cuando ustedes sienten esa necesidad de orar, que el Espíritu Santo te está diciendo, ora. Si estás en el trabajo, ve al baño un momento y entra al baño y ora. Si estás haciendo lo que estás haciendo, para y ora. No desaproveche la presencia de Dios en ese momento. Y fue lo que hizo María. Se postró y adoró la presencia de Dios. Entonces Jesús, por eso es que le está diciendo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor no está diciendo, yo necesito que tú dejes todo ese disturbio en tu mente, que tú dejes toda esa carga, que tú dejes toda esa ansiedad. Y venga y te postre a mis pies porque quiero hablar contigo. Ven, póstrate y adora. Porque en medio de la alabanza hay liberación. En medio de la alabanza las cadenas se rompen. En medio de la alabanza los muros caen. En medio de la alabanza el Señor habla contigo, te quita la depresión, te quita la ansiedad. Dice la palabra benita a mí, todo lo que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Se está diciendo, vengan a dónde? A Jesús. ¿Quiénes? Los que están cargados y cansados. ¿Qué hará Jesús con ellos? Los hará descansar. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. La presencia de Dios te visita. La presencia de Dios te visita en esta hora. Póstrate y adora. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a dejar esas cosas urgentes y vamos a encargarnos de lo importante. Que Dios se encargará de esas cosas urgentes. No es que no haga lo que tiene que hacer, pero tenemos que estar claros. ¿Qué es lo importante? Si no tienes tiempo para orar, porque todas esas cosas te están quitando el tiempo de orar, entonces, entonces, levántate más temprano. Pero no dejemos que tantas cosas que nos cargan nos quite el tiempo de estar en oración, en la presencia del Señor. Muchas veces tenemos incluso en la misma iglesia, queremos estar en todos los ministerios, estamos trabajando en todas las cosas. Y nos ocupamos tanto de la viña del Señor que nos olvidamos del Señor de la viña. Y nosotros tenemos que ir allá al pozo, tenemos que ir a adorar, tenemos que llenarnos de su presencia para entonces poder dar. Porque qué vamos a dar en el servicio si nosotros mismos estamos secos. Vamos a llenarnos del río, de agua viva, de la fuente de vida eterna que es Jesús. Entonces, vamos a llenarnos para poder dar. Vamos a adorar en su presencia y vamos a descansar en los pies del Maestro. Vamos a escoger la mejor parte, dice, la cual no nos será quitada. Aleluya. No nos será quitada. Vamos a adorar su presencia, vamos a descansar en el Señor y vamos a ver que nuestras vidas van a ser diferentes. Dios te bendiga en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.